Reabrieron galerías, paseos de compra y centros comerciales. En Paraná, la Municipalidad anunció un estricto control del protocolo de prevención. Los requisitos de funcionamiento incluyen higiene y desinfección de superficies, uso de distanciamiento social y control de temperatura y sanitización de clientes, empleados y proveedores. Todas las personas que llegan a la provincia deben hacer cuarentena. La policía recordó que quienes vienen desde otros distritos con intenciones de residir en Entre Ríos tienen que denunciar domicilio y cumplir aislamiento obligatorio por 14 días. Desaparecieron cuatro autos de un depósito de la Municipalidad de Paraná. Los vehículos habían sido retenidos en operativos de tránsito y estaban en custodia de la comuna en el playón del edificio de Cinco Esquinas. Estamos averiguando qué pasó, dijo el director de tránsito. Más gente cobrará el IFE a través de los bancos. Quienes reciban el ingreso familiar de emergencia y no tengan clave bancaria uniforme, CBU, tendrán como nuevo lugar de cobro una sucursal bancaria, en la que se le abrirá una caja de ahorros para asegurar su inclusión financiera. Un día antes de la movilización, VAL recibirá a los dueños de los gimnasios. El intendente escuchará este jueves las peticiones de los titulares y docentes de centros de entrenamiento que reclaman poder reabrir sus puertas tras casi 90 días de inactividad. Hay una movilización prevista para este viernes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!